Muchas personas creen que los excesos están mal en cualquier sentido, pero en este punto quiero hablar acerca de un tipo de adicción muy diferente. Pues qué pasa si me he vuelto adicta. Qué pasa si me he vuelto adicta a la tranquilidad, a la libertad, a la paz y a la soledad. A no tener que dar explicaciones de nada a nadie. A ser feliz con alguien, sin nadie o a pesar de alguien. Qué pasa si me vuelvo adicta a regalarme todo el tiempo y espacio que deseo para mí misma. Qué pasa si me vuelvo adicta a no mendigar atención ni cariño. A no regalar a cualquiera la oportunidad de entrar en mi mundo, en mi mente o en mi corazón. A disfrutar de los días de lluvia, tanto como los días de sol. Qué pasa si me vuelvo adicta a brillar con luz propia. A valerme por mí misma. A olvidarme del calendario. Y a creer que siempre es domingo. Amor propio no es pensar que eres perfecta o creer que eres físicamente hermosa. Todos sabemos que eso es vanidad. Amor propio es cuando reconoces la verdad. Cuando reconoces tus carencias, tus límites, tus defectos. Y te aceptas, te amas y eres feliz a pesar de todo. Y a todo eso me he vuelto adicta poco a poco. Y quiero seguir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!